Y así se ve ¿Qué tal? La pura vida Delicioso Tiene un saborcito como el taco de cabeza Pero ese está más rico, me gusta más Está muy bueno, muy rico Y por supuesto, si nos queremos Bajar el taquito Pues ya nos pedimos Una agüita de naranja Qué ricura, vean Vean nomás Combinación perfecta michoacana ¿Cómo están amigos de Rincones de mi México? Les saludo con mucho gusto Desde Ecuador, Michoacán Vean nada más Qué bonita iglesia tienen por acá De hecho, cuando uno va llegando Se alcanza a ver desde el camino Y se ve preciosa Hoy estoy aquí en el centro Miren, aquí está de este lado El kiosco Y la verdad es que hoy los voy a invitar a desayunar Los voy a invitar a desayunar unos taquitos De bistec y de costilla Que están de re chupete Y también tienen tacos suaves Estilo Zamora O más bien estilo ecuandureo Porque pues ya También son Parte de esta cultura ¿No? De toda la zona como tal Y bueno pues Aquí le vamos a entrar a los taquitos Hoy me voy a echar unos tacos En el mero mero centro de ecuandureo Así que Pues vénganse Buenos días señora ¿Cómo se llama usted? Rosario Rosario ¿Y cuánto tiempo tiene usted haciendo tacos señora? Tengo apenas poquito Como de mayo para acá ¿De mayo para acá? Pero supongo que alguien de su familia Ya se dedicaba ¿no? Pues la verdad no ¿No? No Pero usted sabía hacer de comer yo ya Supongo ¿ah? Sí Algo Miren Pues una vez para que le hagamos publicidad Promocionando Sí A sus tacos A ver pues me pone dos de costillo Dos de costillo A mí también por favor Me pone igual Y tiene me dice que tiene de los otros Que están acá De suaves Ajá De suaves Tiene suaves Tengo de papa, frijol, chicharrón y de cebrada Pues Y me pone uno de cebrada ¿Uno de cebrada? A mí uno, uno y uno Y los tres de acá Ajá Me voy a atascar Dos y uno ¿verdad? Sí Me voy a atascar ya que Miren acá está la plaza Que está siendo rehabilitada en este momento La están remodelando Lo cual me parece increíble Porque pues si de por sí Cuandureo ya es bonito Y ahora arreglado Pues se va a ver chulísimo La verdad Mis respetos para toda la gente de Cuandureo Y no nada más de Cuandureo Todo Michoacán Así es señores Ánimo Porque puro Michoacán Gente Aquí Michoacán se rifa para Sobre todo para hacer de comer Yo creo que somos los Los michoacanos Los que mejor le damos a Al sabor En la cocina Sin Menospreciar a los demás estados Pero pues Hay que echarle más ganas amigos Lo que se hace en Michoacán Es otra cosa Otro boleto De viste Gracias Señora Para llevar Ah ok ¿Te los tope o te? Sí por favor Cilantro y cebolla Echarle todo ¿Todo? Sí Echarle todo Un repollito y todo Bueno Estos son para los suaves Estos Para todo Andale pues Para el cliente lo que pida Está bien Son para llevarte Los de la señora Salsa señora ¿Le va a poner o le...? Sí O sea Se los doy por aquí Para aquí Dos y dos ¿Verdad Aves? ¿Verdad te voy a dar? Ahí está Mira Vamos amigos A degustar De estas delicias Ecuandurenses Ay con permiso Ya le vamos a entrar Al tradicional Costilla A lo más Estos taquitos Esto es un verdadero Manjar Me encanta la comida De cuandureo No sé cuánto le di La delicia Pero va nada más El bocadito tan rico Vean ¿Quieres sentar? ¿Acá hay lugar? Sí, gracias Vean nomás Un bocadito delicioso Tiene un toque muy peculiar Muy diferente Las dos de vista Sí Por favor Los dos están deliciosos Costilla también Este es de costilla Gracias Sí ¿Cuántos cuéntanos? 60 más Y así se ven ¿Me hiciste una vista Verdad? Sí, con tres de costilla ¿Cielandre cebolla? Ah ¿Qué tal? La pura vida Delicioso Tiene un sabonete Como el taco de cabeza Pero ese está más rico Me gusta más Está muy bueno Muy rico Y por supuesto Si nos queremos Bajar el taquito Ya nos pedimos Una agüita de naranja Qué ricura Vean Vean nomás Combinación perfecta Michoacana Vean Más Michoacán No se puede La cita perfecta Así es amigos Si usted quiere conquistar A su pareja Trégasele cuandureo A comer unos taquitos Gracias A ustedes Y bueno amigos Pues este es el taco suave Que es muy parecido Al taco de canasta De Ciudad de México Nada más que acá no se hacen Una canasta Se hacen una olla De tamales Es un taquito Es chiquito Que viene acompañado Pues aquí De Repoy Y de todo esto ¿Qué tal? Este es muy típico De acá De este lado De Michoacán Se hace mucho En Zamora Que es una ciudad Más grande Que está aquí A unos kilómetros Pues vamos a probarlo Está muy rico Muy suavecito Sabe muy diferente Al taco tradicional Este es más como Para desayunar El otro si es más Para comer Pero da igual A la hora que te lo eches Un sabor más fresco Y este es de un bocado Cada taco es de un bocado Como el sushi Delicioso Pero Me quedo con Con el de costilla La verdad ¿Ya te pediste más? Sí De costilla Que si te gustaron O que Están muy buenos Están muy buenos ¿Qué tienes de costilla? Delic ¿Qué tal? Nada más ¿Rico? Sí es el más bueno Y luego le tienes que poner Un buen deshazo Y un buen de limón ¿Para qué te cuento? Bueno amigos Pues Aquí les dejamos Esta experiencia Si usted tiene mucha hambre Venga a echarse unos taquitos Aquí en ecuandureo Le van a encantar Les saludo con mucho gusto Cuídense Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!